Noche antes de salir para Cuba y la pasas en blanco, no porque estés preparando la maleta, sino porque no puedes dormir. Te preguntas qué pasa, a priori una carrera más, una muesca más en la armadura. Has estado en Hawái, en el campeonato del mundo, en varios Ironmans, maratones y carreras en junglas, desiertos y selvas, de Taiwán a Mongolia, pasando por el Sáhara, Chicago o Costa Rica. Y resulta que esta puta noche no puedes dormir y vuelves a sentir los nervios de las primeras carreras, cuando empezaste hace dos años en Lanzarote. ¿Por qué será? Vosotros que estáis viendo el vídeo no lo sabéis, pero tú, sin duda, lo sabes. Como toda buena historia, empieza por una foto. Como toda buena aventura, empieza en un aeropuerto. Como toda buena lección, te tocará prenderla a ti solo. 500 kilómetros en bici de montaña, cruzando Cuba. Es la primera vez en el país de Castro, no del militar, sino de otro que os voy a presentar hoy. Dice el tiempo que va a llover cada día y que de la humedad te quedarán los pies podridos como te pasó en Costa Rica. Intentarás que las cámaras que llevas aguanten para poder documentarlo todo. Cada alegría, cada pedaleo, cada sufrimiento y cada recuerdo aún no vivido. Estás acojonado porque llevas un mes prácticamente lesionado, pero no es ese miedo ni el fantasma de Costa Rica lo que te paralizan, sino el fantasma de tu abuelo que no es tu abuelo y que no lo supiste hasta hace poco más de un año, cuando murió. Un día recibes una llamada de tu padre. Su padre ha muerto hace poco y de repente te cuenta la historia. Te pregunta si tu madre te la contó. Antes de morir y tanto secretismo te hace imaginarte cualquier cosa. Y lo que te cuenta es muy sencillo. Cuando mi padre iba a casarse en Lleida de Dondesel, el párroco fue incapaz de encontrar su partida de nacimiento. Él también se llama Valentí San Juan y por ese nombre y en la fecha indicada no le aparecía ningún San Juan, pero sí un Valentí. Un Valentí Castro. Era otra época y los registros funcionaban a mano y sin demasiado rigor. Ese mismo día, el padrino de mi padre le contó la historia que él aún no conocía. Mi abuela era hija de una familia muy tradicional. Durante la guerra civil quedó embarazado de un militar cubano llamado Castro. No sabemos si fue un embarazo deseado o no, pero tuvo el hijo y ese hijo fue Valentí Castro, mi padre. Como mi abuela era soltera y la familia muy devota, le dejaron en un orfelinato. Y cuando mi abuela se casó con mi abuelo, él decidió adoptarle, acogerlo y darle su apellido, San Juan. Pero nadie se preocupó, ahí a principios de los años 40, de cambiarlo en el registro. Hasta que mi padre fue a casarse con mi madre. Que en esa época habría muchos militares cubanos llamados Castro no lo dudo, pero la coincidencia no deja de ser simpática. Como simpático es, a los más de 30 años, enterarte que eres medio cubano por parte de padre, que te llamas Castro y no San Juan y que viajas a la tierra de tu abuelo por primera vez, a correr una carrera y sobre todo a descubrir cuáles son tus orígenes.